Bueno, pues antes de nada, gracias por venir. Es tarde y la verdad es que hay, como se me ocurren, mil sitios mejor que estar que aquí. Así que intentaré hacerlo lo más divertido y a menos posible. Antes de nada, siempre que hago una charla sobre emprendimiento, sobre negocio y demás, empiezo con el NFI Disclaimer, no sé si lo conocéis. Significa literalmente no fucking idea, disclaimer o disculpa de no tengo ni puñetera idea. La gente de Oracle normalmente empieza con el Save Hardware, que es un texto en el que dice que todo lo que dice puede ser mentira y que no lo tengáis en consideración. Yo empiezo con esto porque de un tiempo a esta parte me di cuenta que en el tema de emprendimiento en este país hay mucho ruido, hay mucho cancamuseo, mucha gente hablando y muy poca gente haciendo. Al final se genera un buzz que hace que nos despistemos, que no sepamos lo que está pasando. También se habla mucho de lo que se hace fuera, sobre todo gente que jamás ha estado fuera. Y lo peor es que esta gente nos vende que hay que intentar hacer lo mismo en España, replicar el mismo modelo. Lo cual no solamente es absurdo, sino que es estúpido. La gente que más me ha enseñado en esto de emprender, de startups, de negocio y demás, es la gente que cuando ha empezado a hablar conmigo me ha dicho, no tengo ni idea. Me fue bien, pero me fue bien. Eso no quiere decir que tenga la verdad universal ni que sepa cómo hacerlo siempre bien. Con el tiempo me he dado cuenta de que realmente nadie tiene la fórmula. Yo me he pasado años leyendo blogs, escuchando a gente, leyendo artículos, intentando llegar al emprendimiento con una aproximación empresarial, más bien de ingeniería. Bueno, yo tengo un problema, voy a intentar resolverlo y encontrar una fórmula para emprender con éxito. Esa fórmula no existe, aunque hay mucha gente que nos la intenta vender. En esta charla lo que vamos a intentar es ver si realmente esa fórmula existe y cómo se trabaja desde fuera de verdad. A ver si es verdad lo que nos están contando. Bueno, antes de nada os pongo una diapositiva que cuenta un poco quién soy. Mi vida profesional es totalmente intrascendente, pero me di cuenta de que a la gente le gustaba tener este tipo de diapositivas para saber con quién estaba hablando y qué tipo de contexto tenía. Al final, cuando intentaba poner una diapositiva por lo más importante de lo que he hecho o lo más relevante, pues me salía una sopa de letras. Ese es mi nombre, David Bonilla. Mi Twitter es súper original. David Bonilla con guión bajo entre el nombre y apellido, porque creo que un cantante peruano me quitó el nombre. Y en una orden de ingeniería, pues sí, mi blog es bonillawea.com. Ahí podéis encontrar casi todo lo que hago. ¿Y qué hago, principalmente? Bueno, se podría decir que soy un emprendedor porque en junio del año pasado, con una misión económica fuera de toda duda, dejé el trabajo estable que había tenido durante los últimos 7-8 años para montar mi propia empresa, que se llama, una vez más muy original, Bonillawea R.S. ¿Qué es lo que yo hago? Pues, básicamente intento poner en contacto dos mundos que normalmente están muy separados, por lo menos en este país, que es técnicos y negocio. Parece que vamos por separado y así nos va. Además, soy el embajador de Atlassian en España. No sé si conocéis a Atlassian. Atlassian, es una compañía que vende más de 100 millones de dólares, que es un referente en el mundo del desarrollo, los productos son muy conocidos, miles de clientes en todo el mundo, Jira, Confluence, todo muy orientado al tema del desarrollo. Aunque Jira se utiliza como gestión de proyectos de cualquier tipo de proyectos. Soy su representante en España y también soy representante de España en la compañía. Me lo tomo muy en serio. ¿Y qué hace un embajador? Aparte de tener un puesto con un hombre ridículo. Lo que os decía, es una bisagra entre la parte técnica y la parte de desarrollo. Eso es lo que... Perdón, la parte de negocio y la parte de desarrollo. Eso es lo que hago yo. Es un puesto difícil, complicado, porque hay muy pocos programadores que estén interesados en la parte de marketing y hay aún menos especialistas en marketing interesados en desarrollo. Al darse en que haya una persona que les representara en España y que cuando fuera a un evento con desarrolladores, cuando hablara con un técnico, cuando un técnico les preguntara sobre las herramientas, pues pudiera responder. Normalmente, cuando mandas a un tipo de marketing a un evento de desarrolladores, la cara que se le queda es algo parecida a esto. No sé si habéis visto algún vendedor o comercial de informática hablando con un técnico y cuando empiezas a preguntar sobre, bueno, pero esto cómo lo haces, por qué lo haces, qué librerías utilizas, directamente te ponen esta cara o te dicen, yo no, yo soy comercial, yo no sé. Por otro lado, Alasen también estaba alguien que pudiera trabajar con el marketing de la compañía en este país. Y normalmente, si metes a un técnico en una reunión para hablar de marketing, de Google AdWords, de display advertising, de marketing, de lo que sea, a cualquier programador se le queda una cara parecida a esta. Así que es un puesto bastante, bastante raruno, digamos. Debe serlo porque Atlassian hizo una campaña a nivel europeo para conseguir embajadores y de momento normalmente solamente somos tres. Uno en Alemania, otro en el Reino Unido y yo. Para mí esto es una oportunidad de oro, o lo ha sido, para intentar aprender cómo se trabaja afuera. ¿Por qué venden y nosotros no? ¿Por qué crean productos y nosotros no? Porque parece ser que la única salida que nos cuentan los medios de comunicación si queremos montar producto, si queremos desarrollar, si queremos trabajar con los mejores, es irnos fuera, ¿verdad? Aquí no se puede hacer, todo está mal, todo es horrible, no hay ningún tipo de oportunidades, no hay inversión, no hay nada que hacer. Eso es lo que nos venden día tras día, tras día, tras día. Y yo quiero comprobarlo. Quería comprobar si es verdad que eran tan buenos, qué es lo que hacían diferente de nosotros. No sé, me pareció una oportunidad. Por eso empecé a trabajar con Almas. El mes pasado estuve en Australia casi todo el mes. Me mandaron dos o tres semanas a aprender, a conocer cómo se desarrollaba directamente las compañías en las oficinas centrales de la compañía. Así que estuve por ahí y luego me fui a dar una vuelta por Australia. Algo parecido a lo que los aborígenes llaman el walkabout, que es irte por el desierto dos o tres meses a aprender, a encontrarte contigo mismo, con tus raíces. Y aprendí un montón de cosas, un montón de cosas sobre cómo desarrollar software y cómo lo venden y cómo consiguen venderlo. Y comparé con la situación que teníamos aquí y me di cuenta de que muchas cosas que nos cuentan que leamos en los blogs más conocidos de emprendedores, de startups, es una auténtica mentira. Y de hecho, lo más peligroso es que me di cuenta que la gente que escribía no tenía ni idea, ni idea de cómo se desarrolla software for all. Y lo más importante, ni idea de cómo se vende. Así que cuando hablé con Jorge sobre qué charla podíamos ofrecer, me dijo, sí, si cuento lo que he visto y lo que he aprendido. Realmente os voy a poner unas diapositivas, son 30 diapositivas en total, las voy a pasar muy rápido, con la respuesta oficial a cómo se desarrolla software for all. Cómo lo hace Atlassian. Atlassian es una compañía que por defecto tiene toda la información abierta a todo el mundo. Así que voy a pasar lo más rápido posible, esperando que si tenéis alguna duda, pregunta, cuestión sobre presupuestos, cuánto se gana, cuánto se cobra, cuánto se vende, cuál es la comisión, cuánta gente está programando, cuánta gente está en marketing, cuánta gente está haciendo lo que sea, cuánto gastamos en publicidad. Disparéis. ¿Vale? Yo creo que es el mayor valor añadido que os puedo dar. Bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que he aprendido primero. Cuando hablamos de montar negocios en Internet, de montar negocios tecnológicos y demás, siempre hablamos de Startup, 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 Startup. ¿Tenemos claro lo que es una Startup? ¿Al menos para los americanos? ¿Una Startup es cualquier empresa tecnológica? No. Para ellos una Startup es una compañía que tiene la capacidad de ingresar exponencialmente de aquí a un tiempo. ¿Por qué? Porque el producto, la actividad, la acción, lo que desarrollen, se mantiene estable en costes mientras las ventas se pueden llegar a disparar. Eso es una Startup. ¿Cualquier compañía tecnológica es una Startup? No. Ejemplo. Wiserie. Estoy poniendo ejemplos de empresas de o relacionadas con Valladolid. ¿Creéis que Wiserie es una Startup? Wiserie salió en medios nacionales con esta frase. Wiserie cierra una ronda de inversión de 120.000 euros al más puro estilo de Silicon Valley. Rotundamente, no. Wiserie no es una Startup. Y Wiserie no es una Startup porque Wiserie es una empresa de servicios. Es una empresa que busca empleo. Y buscar empleo es un negocio que está genial. Pero no es caro. Si busco empleo para 50 personas necesitaré X personas. Si busco empleo para 17.000 personas tendré que utilizar a X más N personas. No es caro. No es un producto. Es un servicio. Y por tanto, no es una Startup. Si queremos tener más ingresos con Wiserie necesitamos más personal. Así que, desde el punto de vista tradicional, Wiserie no es una Startup. ¿Eso es malo? No. Pero no es lo que es Atlasia. Y no es lo que es la típica empresa de Silicon Valley. Esto es importante porque aquí muchas veces no nos lo recuerdan. cualquier cosa tecnológica, sobre todo si tiene una inversión, parece que es una Startup. De hecho, se celebran las inversiones. Las inversiones no son buenas. Las inversiones son malas. Es como irte de copas con tus amigos porque te han concedido una hipoteca. Lo ideal sería llegar a y pagar a Tocateja. ¿Vale? De hecho, en este caso en concreto, porque lo sabía más que nadie, lo anunciaban a Bocu y Platillo con la entrada de veintipico personas. O algo así, dieciséis. Treinta y dos. Y yo pensaba, madre mía, los consejos de administración. Yo que estoy en un consejo de administración que somos diez y vamos, no hay manera de meter bola, madre mía, ¿cómo tienen que estar los pobres? Me dices el lunes. Me dices el lunes. En fin, importante, ya que hablamos de startup, tened en cuenta producto versus proyecto, industria versus servicio. Para mí esto es importante porque muchas veces hablan de la industria del software español, la industria del desarrollo y demás. No sé si vosotros pensáis que hay mucha industria o si hay industria del software en España. Yo personalmente pienso que el problema que tenemos no es que la industria del software en España sea mala o que esté mala, es que directamente no hay. Porque para mí, industria es un sector que produce algo. Tornillos, latas, motos, voladoras o productos de software. Pero no servicios. Yo, cuando hablo de abogados, no digo que es la industria de la ley. Ni hay una industria de la fontanería. ¿Quiere decir eso que sea bueno, que sea malo? No. Pero no considero que servicio sea igual a industria. Y el problema es que en este país producir, producir software, no proporcionar servicios, se produce bien poco. Y los que lo hacen son verdaderos serios. ¿Por qué? Por mil motivos. Porque somos cortoplacistas y nadie cree en el largo plazo. Porque nadie quiere arriesgar ni un euro. Porque un producto, la mayoría de las veces lo creas sin clientes. Ya los encontrarás. Y un servicio se vende y si no, no se proporciona. ¿De acuerdo? Para mí no es lo mismo. Ni muchísimo menos. Bueno, podréis pensar lo que queráis, pero para mí industria no tiene nada que ver con dar servicios. Vale, perfecto. Me dices eso y me hablas de productos. ¿Y cómo creo producto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacen en Atlassian? ¿Lo hago igual que en Estados Unidos? Busco financiación y demás. Bueno, podéis hacerlo, podéis intentarlo. De hecho, es lo que os proponen y lo que incentivan los medios oficiales. Incubadoras, aceleradoras, supuestos Venture Capital, Business Angels y demás. Mi experiencia como emprendedor es que eso no funciona en España. No existe. No existe. Hace mucho tiempo escribí un artículo hablando, me parece, sobre Carpentier, creo que era el segundo o el tercer inversor privado en España, su compañía, y no sé si invertían 300.000 euros al año. O algo así, o 600.000. Publicado en DAT, en su página web. Era algo ridículo. Absolutamente ridículo. También hace tiempo un vistazo a una comparativa de las cinco últimas inversiones que salían en Logik y en TechCrunch. Y la comparativa era absolutamente ridícula. Así que, que os quiera vender, que tenemos que hacer exactamente aquí lo mismo que en Silicon Valley, es que o no se ha enterado o os está engañando. Bueno, ¿y qué podemos hacer aquí? Tirar la toalla, irnos fuera, pegarnos un tiro en el pie, dedicarnos a dar servicio y punto. Hombre, pues no, podemos crear producto. Lo que pasa es que debemos crearlo pensando en lo que podemos hacer nosotros, pensando en nuestras posibilidades, en nuestra realidad, que es la que nos toca vivir. Bueno, creemos producto, sí. ¿Y cómo podemos hacerlo si no tenemos tanto dinero, si no tenemos tantos recursos? Bueno, pues en vez de crear un producto como tal, podríamos empezar a trabajar para una plataforma. Por ejemplo, Aldasia. No, en serio, Aldasia es una plataforma y permite que creéis plugins para ella, que vendáis en el marketplace, que aprovechéis toda la base de clientes de Aldasia, que aprovechéis todo su marketing y que lleguéis a clientes que de otra manera jamás podrían llegar. Pero Aldasia es una cava ruta en el universo. Tenéis Salesforce, tenéis Facebook, tenéis Twitter, tenéis mil plataformas para desarrollar. ¿Por qué hacemos un producto desde cero sin base de clientes? ¿Por qué? Porque no creamos por una plataforma. Se puede hacer. El año pasado, todos los años, Aldasia tiene un concurso que se llama Codegeist para premiar con 10.000 dólares al mejor plugin de desarrolladores independientes. El año pasado se presentaron cero proyectos españoles. Cero. Más cosas que se pueden hacer. Una de las cosas que suelen decirse por ahí es que emprender en Internet es barato. El que os diga que emprender en Internet es barato o no tiene ni idea o se está engañando. Emprender en Internet es bastante caro. Muy caro de hecho. Porque aunque empezar en Internet es relativamente barato no hay que comprar un local ni hacer reforma ni demás hay que pagar a esos seres llamados programadores que también quieren comer. Y una vez que les pagas y te hacen una web o una aplicación más o menos decente dices bueno pues ya estoy. ¿Ya estás donde? Porque aunque un bar cuesta más ponerlo está en la calle y sus competidores son los bares que están en la calle. Pero cuando tú salgas a Internet tú compites con todo el mundo y a ti no te conoce nadie. Así que ya puedes empezar a meter pasta en publicidad en marketing en darte a conocer porque si no no te va a conocer nadie. Y eso cuesta muchísima pasta. Muchísima pasta. Y es tan importante no, mucho más que la programación. Así que bueno ¿qué podemos hacer? Bueno pues podemos empezar por hacer algo realista. yo cuando oigo que se va a programar la enésima red social va a ser muy duro levantar eso. Va a ser muy duro conseguir tracción conseguir usuarios y monetizar eso. Así que podemos hacer algo más realista. No sé si conocéis Free Unicorn es un blog que está muy bien y bueno la chica que lo lleva da un curso sobre cómo emprender para microemprendedores y demás que vale creo que 1500 euros 1500 dólares. Bueno yo se adelanto lo que dice. Básicamente lo que dice la pasta y su dinero es crea en 30 por 500 que si consigues 500 clientes al mes a los que cobrarles 30 dólares 30 euros es una buena cantidad de pasta. ¿Cómo conseguir 500 clientes? Bueno hay dos maneras básicas. Uno busca una aplicación que le ahorre un dolor inmenso a alguien o busca una aplicación que haga ganar dinero a alguien. Teóricamente está muy bien. Ponemos una aplicación práctica. Un ejemplo yo lo tengo en mi cartera de ideas para hacerlo. Yo como autónomo me doy cuenta que a final de la semana tengo la cartera así de facturas de tickets la mayoría de las veces lo pierdo no me doy cuenta no sé dónde me lo he gastado un desastre si un despistado ojalá hubiera una aplicación para poder controlar mis gastos para poder hacer fotos a las facturas y algún avispado me diga si la hay será más expensive está en Estados Unidos sí pero expensive no se da muy bien con el IVA ni con la contabilidad europea ni con mil cosas más así que si hubiera una aplicación que realmente quisiera eso pues yo pagaría por ella igual que estoy pagando por Cuentica para poder hacer mis facturas y para poder llevar mi contabilidad más básica no sé cuánto pago creo que 100 euros al año ahora con una con una oferta así que bueno hagamos un producto que sea realista que sea de aquí podemos intentar crear el nuevo Facebook pero las posibilidades de que nos pegamos un ostión aumentan exponencialmente y por otro lado también oiréis mucho lo de si lanzas algo en internet lánzalo para todo el mundo no te restrinjas a España bien teóricamente está muy bien es cierto crea un producto que puedas vender en todo el mundo algún día porque si lanzas en todo el mundo tus esfuerzos de marketing marketing luego veremos que es eso tendrán que dedicarse a todo el mundo y vuestro presupuesto de marketing que no será verdad de millones de euros no va a dar no va a dar para lanzar en todo el mundo así que si ya es complicado llegar a la comunidad española tener una web una aplicación que se ha conocido en España no os digo ya con los recursos que tenemos en España con la financiación que tenemos en España y con los pocos medios que tenemos en España si intentamos ser conocidos en todo el mundo porque no lanzamos para España y luego ya veremos o lanzar en Alemania o en Francia o en donde sea si realmente conocéis el mercado pero tener muy en cuenta vuestro presupuesto de marketing y vuestra capacidad para hacer esfuerzos luego veremos que es eso de marketing vale, vale, vale ya nos has contado como se pueden hacer las cosas aquí que diferencia se respecta afuera pero como lo hizo Atlassian porque yo todo lo que todo lo que oigo en Texcrunch y en Lugic y en Iniciador y en Historias es gente que se pone con unas pizzas y tal y sacan una aplicación el MVP que dicen no sé qué tal y empiezan a trabajar y todo va fenomenal inversores y demás y esto de empezar en plan en modo cutre y haciendo desarrollos para terceros y tirando como se puede esto es muy español solo de aquí pues somos unos ratas y estamos a la a la cola del mundo ¿verdad? bueno pues Atlassian una compañía con 400 personas que vende más de 100 millones de dólares con miles de clientes casi todas las compañías importantes de Atlassian empezó de otra manera fueron dos chavales que salieron de la universidad de hecho no la acabaron y con sus ahorros en concreto con con la tarjeta de crédito de la madre de uno de ellos empezaron la compañía ¿y a qué se dedicaba la compañía? ¿a crear Girey Confluence? no montaron una compañía que daba servicio a los más viejunos del lugar javeros recordarán el servidor Oriol en un momento donde J2E no existía y no había compatibilidad entre servidores Oriol volaba creo que lo sacaban unos suecos y ellos daban soporte a los clientes de Oriol a la gente que tenía Oriol puro servicio sin más y se pusieron a trabajar y consiguieron clientes ¿cómo consiguieron clientes? boca a boca boca a boca sin más y empiezan a trabajar y se dan cuenta de que tienen que tener un sistema para gestionar incidencias y en ese momento lo que había disponible o era carísimo o era una basura así que dicen ¿por qué no creamos nuestro propio producto? para nosotros dogfooding que se dice pero sobre todo un painkiller es decir tenemos un dolor que es gestionar las incidencias vamos a hacer algo para solucionarlo parece que tiene sentido común ¿verdad? así que hacen el producto o el proyecto y lo convierten en producto y empiezan a dárselo a los clientes y los clientes dicen hey esto que estamos probando para crear las incidencias es fantástico porque no nos lo vendéis y así empezaron ni más ni menos financiación de fuera financiación de Venture Capital y de Business English y tal cero patatero hasta el día de hoy cero patatero miento hace un año creo que justo desde que entrara yo consiguieron 60 millones de dólares de Acel Partners que es de lo bueno lo mejor lo mejor lo superior de inversores en Silicon Valley ¿para qué querían 60 millones de dólares? eran y son totalmente rentables mes a mes para comprar para comprar fuera realmente han comprado poco pero bueno han comprado han comprado Cloud9 que es un ID en el navegador para temas de Node.js JavaScript Python Ruby y demás que están muy de moda ahora han comprado SourceTree que es un cliente de Git y compraron BitPacket que es mucho mejor que BitHack pero muchísimo así que esa fue su manera de hacer las cosas no muy diferente a la nuestra no muy diferente a la nuestra ¿vale? ¿y qué lo diferencian de nosotros? ¿o qué he aprendido que nosotros podríamos utilizar y que no veo casi en ninguna compañía española? bueno pues os cuento lo primero es la fuerte cultura corporativa esto está en la web esto te lo tienes que aprender de memoria y no son simplemente cinco frases es verdad es tan verdad que se vive al día y obliga hasta los fundadores lo primero es el cambio que buscas no te quejes haz parece una tontería pero lo vincula todo incluso las decisiones o la filosofía de ingeniería está basado en esa frase siempre se buscan quick wins pequeños cambios nada de esta arquitectura es horrible porque Java es legacy vamos a pasarlo toda no, no déjate de chorrados déjate de chorrados si quieres arreglarlo lo arreglas y rápido y con cambios que sean así esto de cambiar toda la arquitectura no, no me la cambies la siguiente no jodas al cliente es literal está así puesta en la web literal entonces bueno con caracteres extraños como lo he puesto yo y es literal es decir no hagas nada que pueda facilitar al cliente parece muy lógico pero muchos programadores en España no lo tienen nada claro se quejan de que no tenemos industria de que el sector está fatal y demás pero tomamos muchas decisiones y lo afirmo tomamos porque yo lo he hecho no basándonos en el cliente quien siendo programador no ha hecho algo simplemente porque quería hacerlo porque la tecnología molaba o quería probar algo nuevo yo lo he hecho y quien no ha cambiado de versión porque había una versión nueva y se ha cargado todo yo lo he hecho yo no tenía en cuenta a mis clientes ni muchísimo menos no era mi prioridad número uno los terceros juegan equipo y es verdad estrellitas pocas casi todas las decisiones se toman de forma mancomunada y digo casi todas es algo increíble te consultan casi todo me refiero tus managers por lo menos para saber tu opinión compañía abierta y gilipolleces es una traducción literal también literal y a lo que se refiere es que todo por defecto está abierto absolutamente todo la filosofía es bastante sencilla si lo que haces está bien y no te avergüenzas de ello porque lo ocultas la única información que está oculta en Atlassian que no se comparte es la relativa a compras de terceras compañías por temas legales y porque los que están vendiendo la otra compañía así lo piden el resto está abierto absolutamente todo está abierto puedes hablar con los dueños puedes ver lo que escriben puedes ver todas las ventas de la compañía y por defecto puedes compartirlo todo porque no hay nada malo en ello nada malo y trabajar con medida ¿eso qué quiere decir? primero que lo de trabajar 12 horas o 14 horas es de losers por mucho que haya gente que diga que en Silicon Valley se trabaja así eso es mentira yo estoy en Silicon Valley Atlassian está en Silicon Valley con oficina en San Francisco y no se trabaja así ni de coña pero ni de coña y lo segundo es que lo que se desarrolla se desarrolla pensándolo un poco es decir no se hacen grandes cambios no se hacen cosas porque sí todo está metido ¿vale? se trabaja con cabeza y si no no se hace ahora lo vemos segunda cosa y fundamental en la que nos quitan las piegatinas y esto es cierto marketing 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 estoy seguro que todavía hay muchos que no saben lo que es marketing muchos identifican marketing con publicidad marketing no es publicidad el marketing es saber vender saber a quién vendes saber lo que tienes que vender y eso aquí no existe prácticamente no existe en Atlassian para cada proyecto puede haber más de un project manager o jefe de proyecto pero hay muchísimos product managers lo que en tecnología ágil sería product owner ¿y qué hacen 3, 4 o 5 personas como product owner en cada producto? por ejemplo Gira creo que tiene 3 product owners pues se dedican a investigar qué es lo que quiere el mercado qué es lo que piden los clientes hablar con ellos a saber lo que quieren a saber lo que les parece bien lo que les parece mal a analizar la competencia a saber cuánto cuesta la competencia o cuánto no cuesta a saber qué ofrecemos que no tienen la competencia eso es marketing eso es marketing y los desarrolladores no lo hacen lo hace la gente de marketing y la gente de marketing es la que averigua lo que hay que hacer para conseguir vender porque si queremos montar una industria más vale que nos olvidemos de que el código es lo primero que somos craftmans que somos poetas del código que nuestros dedos vuelan y no producimos líneas de código sino poesía porque eso a nuestros clientes les da absolutamente igual y les da igual si lo haces en Java en Python en Ruby en .NET o en Erlan lo que les importa es que el producto funcione y que tenga lo que ellos quieren por lo menos lo que ellos quieren para pagar por ello y si queremos vivir y trabajar como en Estados Unidos como en Australia más vale que aprendamos esto porque si no hay clientes que aparen las facturas nadie va a pagar la mesa de ping pong ni las cervezas gratis ni acudir a conferencias o lo que sea así que más vale que empecemos a respetar un poco el tema del marketing porque yo antes lo despreciaba lo despreciaba profundamente hasta que me di cuenta que lo que nos falta es marketing nos falta mucho marketing invertir en marketing ¿de acuerdo? no sé si los que os lo queréis o no pero en España prácticamente no se hace marketing en ti nada cero nulo ¿qué es eso de marketing? si no se puede medir no es marketing ¿la cual? ¿qué queremos? queremos más followers en Twitter por lo que sea queremos más seguidores en la cuenta de Facebook de la empresa queremos más páginas vistas queremos más ventas queremos más evaluaciones queremos lo que sea pones el objetivo te aseguras saber cómo medirlo y un plan para lograrlo eso es marketing si no lo puedes hacer no es marketing es otra cosa y muchas de las acciones que se hacen en este país no se hacen así el poco marketing que se hace una vez más confundido con publicidad se hace en plan vamos a meter 4.000 euros en banners a ver qué pasa yo me he encontrado en un evento un evento técnico a uno de los patrocinadores principales regalando creo que eran no sé si eran licencias o bueno era una parte de sus productos y lo regalaban tal cual y yo les decía oye ¿por qué no ponéis un código para saber cuánta gente cuánta gente os ha entrado en la página web a través del evento? porque si no ¿cómo podéis saber si los 3.000, 4.000 o 1.000 euros que habéis metido en el patrocinio realmente rentan? pues no lo sé la verdad es que no lo sé y esto desgraciadamente es así bueno pues esto es marketing medir las cosas y ver si se consiguen es marketing y si no no es marketing es otra cosa primer sec de realidad de todo esto que os cuento el tercer empleado de Atlassian fue un especialista en marketing es este tipo este tipo australiano Ben Natsker actualmente es el presidente de marketing o el director de marketing para Europa y mi responsable fue el tercer empleado de Atlassian y no sabe programar absolutamente nada ni siquiera el mando del vino ¿conocéis compañías informáticas? cuyo tercer empleado sea un tío de marketing ¿conocéis alguna compañía informática que tenga gente de marketing? no comerciales compañía pequeña yo conozco muy pocas poquísimas un becario de marketing un becario de casi cualquier cosa si le pagas decentemente y no le explotas pueden ser 600 euros costa empresa no lo deloteñera un becario te puede mandar correos te puede escribir algo en el blog puede mirarte la cuenta de twitter que es marketing vale un marketing muy básico pero algo puede hacer ¿conocéis alguna compañía de informática que tenga al menos un becario de marketing? yo no vamos a hacer otro check de realidad no sé si conocéis esta compañía Plastic SCM son héroes es una startup de verdad de capital nacional y no solamente la han montado aquí en España sino que la han montado aquí en Valladolid esta gente son héroes no los cancamuseos y demás que cuentan que dicen que no sé qué esta gente son héroes y si te metes en su página web en el quienes somos aparece esto que es la gente que trabaja en Plastic SCM que yo cuente 12 ¿sabéis cuánta gente de esta se dedica a marketing? ¿cuántos tienen dedicados a marketing? de 12 bueno lo voy a poner fácil cero patate ¿es así? es así así que los blogs documentación artículos notas de prensa se lo tiene que explicar un técnico un técnico que debería estar programando haciendo mejor el producto y esto no pasa en Plastic pasa en cualquier empresa española en la mayoría de las empresas españolas y es lo que no pasa en Atlassian en Atlassian hay mucha gente en marketing yo trabajo en marketing en Atlassian soy una herramienta en marketing siguiente cosa que vi bastante bastante diferente a lo que hay reinvertir 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 esto es una cosa que se dice mucho ¿verdad? que en las startups reinvierten todo lo que ganan en la compañía que si no sé qué que si no sé cuántos que los fundadores prácticamente no tienen beneficios que no reparten dividendos ¿pero qué es eso de reinvertir? reinvertir 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 es comprar mejores sillas ponerle a todo el mundo macbook pro con memoria flash y demás pues sí por supuesto hay que cuidar a los programadores sobre todo a los buenos programadores que hay muy pocos pero cuando ellos se refieren a reinvertir se refieren a reinvertir con cabeza ejemplo Jira no sé si lo conocéis Jira es un herramientón es genial es fantástico pero Jira tiene sus años muchos años y es un monstruo es un Frankenstein así que puede llegar a ser complicado de manejar de hecho es complicado porque tiene infinitas opciones y es un problema porque cuando la gente se lo baja y lo evalúa dice esto es muy complicado y si dice esto es muy complicado no lo utiliza jamás puede llegar a ver lo maravilloso que es y como no lo verá nunca jamás jamás lo comprará así que el desen dijo hey te vamos a hacer algo al respecto ¿por qué no empezamos a poner pequeños cambios para hacer que Jira sea más sencillo de utilizar? y crear un proyecto interno que llamaron Kikash como la película el objetivo era pequeños cambios en la interfaz que hicieran más fácil de usar Jira un poco como el proyecto Coin de Java para los jadeos ¿y cuánta gente metieron en el equipo? entre diseñadores gente experta en usabilidad programadores gente de QA 50 personas 50 personas que sacaron de otros proyectos para el proyecto Kikash un proyecto que dará un beneficio en el futuro no ahora eso es reinvertir en producto reinvertir con cabeza ¿conocéis empresas españolas? muchas empresas españolas que dicen bueno hemos llegado hasta aquí está bien vamos a mejorar el producto en vez de coger la pasta que tenemos y pillar a dos o tres comerciales nuevos o abrir de elevación en las islas Feroe y cosas de estas si no se puede estimar su rentabilidad no se hace esa es la máxima en Aldaxian de cualquier desarrollo reinversión upgrade flature o como lo queráis llamar si no se puede estimar su rentabilidad no se hace de hecho esto se lleva hasta las máximas consecuencias incluido el marketing si no puedo estimar la rentabilidad que tengo de ir a un evento no lo patrocino si no sé lo que voy a esperar o lo que espero de anunciar por anunciarme en una web no me anuncio parece que tiene mucho sentido parece lógico de cajón de madera de tabla pero hay mucha gente que no hace esto así bueno ¿qué significa esto? si creamos una nueva funcionalidad se hace pensando en cuántos clientes estimamos que quieren esa funcionalidad ¿y cómo se consigue eso? investigación de mercado se pregunta a los clientes actuales se hacen encuestas ¿y quién hace eso? la gente de marketing la gente de marketing no los técnicos ni los comerciantes vale, vale ya me has contado cómo 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 trabaja Atlassian lo que tú has visto más importante en tu walkabout por Australia ¿qué me cuentas de no sé qué de 98 días? ¿qué es eso de 98 días? ¿cómo cómo trabaja? pues sí Atlassian procura lanzar todas sus sus productos sus versiones porque los productos ya están lanzados en 98 días ¿por qué? ¿por qué? a los carrusistas os dará explicaciones super importantes y demás y tal pero es todo muy 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 sencillo antes de 2009 Atlassian lanzaba los productos cuando estaban cuando el equipo de calidad decía esto está para salir salía eso quería decir que la media de lanzamiento de cada versión era esta ¿vale? para aquí ya tenían 248 días de media 248 es decir una por año o tres por año y por cada dos años para conference 155 para Greenhopper 34 y dirías la gente de Greenhopper eran los figuras no es que la gente de Greenhopper era la persona de Greenhopper porque en aquel momento Greenhopper lo hacía una persona y encima tardaba 34 días en el figuro es sacar versión estudio que es la versión SAS la versión bajo demanda 72 días Fisari Crucible 192 y es muy interesante porque Fisari Crucible igual que Bambu y Crowd fueron adquisiciones de una compañía que se llamaba Zenquad y más o menos tenían la misma la misma problemática así que esta era la media de lanzamiento de versiones en Atlassian hasta el 2009 y llega el 2009 y alguien sabe lo que pasa en el 2009 una crisis mundial mega brutal el mundo se va a acabar y oficialmente Atlassian dice que hay que hacer algo que hay que cambiar que eso no se puede hacer porque tenemos la crisis la competencia está apretando fuerte hay productos gratuitos por ejemplo Hudson compite contra Bambu y lo hace muy bien y además saca inversiones más rápidamente y además hay que mejorar la filosofía de desarrollo en Atlassian hay que hacer que se desarrolle más rápidamente somos ágiles Atlassian lleva practicando metodología de 2002 de verdad esto de lanzar cada 248 días no parece muy ágil ¿verdad? así que venga vamos a cambiar esta es la teoría la realidad que te lo cuento a todo el mundo es básicamente la crisis las ventas se hicieron así no solo en España en Australia en Estados Unidos en todos los lados son iguales que nosotros cayeron brutalmente y hubo mucha gente le entró miedo también en Atlassian así que dijeron vamos a cambiar el objetivo de cambiar bueno los Yankees planifican todo el año en cuartos y es una buena práctica yo os lo recomiendo cada tres meses hay objetivos y cada tres meses se revisa no cada año ni cada seis meses cada tres meses está muy bien porque cada mes es muy corto cada seis meses es muy largo y cada año es terriblemente largo así que cada tres meses tienes objetivos y tienes que intentar cumplirlos bueno tres meses son 90 días había una correlación histórica entre nuevas versiones y el incremento de ventas cada vez que sacabas una nueva versión se vendía más había que llevar las ideas al mercado más rápidamente los clientes de suscripción gente que paga todos los meses percibe más valor con más entregas año tiene sentido las entregas frecuentes obligan a ser más ágiles las entregas frecuentes son más clientes de planificar se consigue el feedback de los clientes más rápidamente hay más marketing 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 algunos clientes tienen ciclos de acudición trimestral y es una buena disciplina de ingeniería intentar lanzar rápidamente todo esto es basura oficial y es mentira de todo esto lo únicamente importante es esto se demostró que cada vez que lanzabas una nueva versión había más ventas y las ventas son buenas así que dijeron alguien con cabeza dijo joder pues si cada vez que lanzamos versiones vendemos más si lanzamos más versiones venderemos más y es verdad esto que parece una estupidez y parece una sencillez es así y lo he remarcado para que sepáis que nadie sabe cómo funciona el mercado que nadie sabe cómo vender más que el mercado te sorprende con cosas como estas y que ni los australianos ni los americanos ni los españoles sabemos exactamente cómo se puede vender así que que nadie os diga que tiene la forma mágica para saber vender porque no existe vale perfecto y ¿cómo vamos a hacer esto? pues mejorando las prácticas de ingeniería se mejoraron los procesos se mejoró muchísimo la planificación y además se invirtió mucho dinero sobre todo en el software de Bindi en Bambú se invirtió mucho dinero para poder llegar a hacer eso hemos dicho que todo se medía que todo bueno tiene que tener que está bien que está mal y si no se puede medir no se hace ¿cuál es la definición de éxito? bien mejorar la eficiencia conseguir entregas que molen a los clientes cada 90 días más o menos ¿vale? mal entregar basura cada 90 días no conseguir aportar sustancialmente los ciclos de entrega si lanzas cada 90 días pero cada 90 días lanzas una basura eso no vale para nada nadie te lo va a comprar así que llegó Melania Carasso que es una una chica muy maja que es jefe de proyecto y como a todos los jefes de proyecto le encanta el proyecto y se curró un diagrama de Gantt de la muerte que era esto ¿vale? les harían 14 semanas para poder hacer todo el ciclo de desarrollo así que 90 días se convirtieron en 98 14 por 7 aceptable como eso del diagrama de Gantt no entraba para nada ni en la metodología de las ágiles de Alasia ni en la cultura corporativa ni nada de nada eso no entendía ni Cristo así que la pure Melania se hizo algo un poco más un poco más digestible y se curró esto el ciclo de 98 días de Alasia ya os he dicho que bueno Alasia es una compañía muy abierta donde todo el mundo puede opinar así que ¿sabéis cuál fue la reacción de los técnicos de los programadores a esto? ¿os lo podéis imaginar? pues cuando publicó esto en internet el primer comentario que que salió fue y es verdad tú ves esto y dices madre mía ni de coña pero el caso es que el proceso tenía su aquel y estaba bien pensado vamos a darle otra oportunidad os lo voy a contar más o menos para que lo veáis son 14 semanas aunque curiosamente estos australianos son así la semana 1 está aquí no intentéis comprender y vamos a ver qué es cada cosa esta es la chicha de la presentación y luego vais a hacer todas las preguntas que queráis entonces os dais cuenta hay tres iteraciones quincenales donde se sacan características nuevas de cada versión hay una iteración más que se dedica a pulir de defectos pulir la rapidez de la aplicación y demás y una última iteración en la que se deja todo bloqueado en el Harding para ver cómo funciona publicarlo internamente probarlo pasar ua hasta el infinito y más allá un montón de testing y finalmente lanzado esta es la parte de desarrollo que entra dentro de lo normal en España ¿vale? esto no esto no de esas 14 semanas y esto es producción pura y dura de desarrollo tenemos aquí 5 marcadas en rojo la clave de esto son varias cosas lo primero es que en Atlassian al igual que en Google está la política del 20% es decir el 20% de tu tiempo lo puedes dedicar a terceros proyectos ¿vale? el 20% de 14 semanas son 2,8 semanas es una pasada ¿vale? esto es importante porque cuando se habla del 20% y se dice que es muy guay y tal es una pasada de tiempo así que más te vale que tu compañía genere recursos para poder soportar además del 20% aunque aquí no se ve muy bien aquí lo que pone son spikes no sé si conocéis metodologías ágiles pero en metodologías ágiles spikes o spikes se denomina una tarea o una historia de usuario que no conoces muy bien y por tanto no puedes planificar por ejemplo cuando te llega el jefe con un marano y te dice oye quiero que me implementes desde cero un servidor de correo HTTP y quiero que me digas cuánto vas a tardar entonces no tengo ni pajolera idea bueno pues te puedes crear un spy lo acotas en el tiempo y dices voy a dedicar 4 horas 8 horas o lo que sea en investigar todo esto y lo que tengas lo que tengo y cuando ha acabado ha acabado así a coto de Inboxer bueno pues dedica dos semanas a spy y a refinar las planificaciones ¿y esto qué? aparte de los spies y de las dos comas de semana ¿esto qué es? bueno esta es la parte de desarrollo y aunque aquí no se ve muy bien luego os pasaré las diapositivas aquí está por el desarrollo aquí pone Product Management ahí pone Marketing y demás básicamente todas estas tareas tienen que ver con Marketing y Marketing una vez que analiza el mercado decide que entran en cada versión en base a prioridad y en base a lo que puede entrar ¿y cómo sabe Marketing lo que puede entrar? porque se lo dicen los programadores así que durante estas semanas los programadores están desasignados entre comillas porque trabajan codo con codo con Marketing se sientan con ellos les cuentan su punto de vista discuten sobre el backlog del producto le dicen eso va a tardar mucho va a tardar poco algo que en España suena ciencia ficción no ya porque se cuenten con los desarrolladores ni porque los desarrolladores trabajen con Marketing sino porque unos y otros se respeten y trabajen juntos una vez más hay mucha gente de Marketing que dice que los programadores son frikis cuando alguien utiliza la palabra friki es muy interesante porque suele ser un gran indicativo de que es un auténtico cretino porque para empezar friki no está bien utilizado es geek no freak y segundo te está misurando como programador como técnico te está estereotipando pero es que y lo grave es que hay mucho programador cretino en este país también yo he sido un auténtico cretino un auténtico imbécil y no solamente he despreciado a la gente de Marketing saber lo que hace sino que he despreciado muchísimo pero muchísimo 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 a los diseñadores en mi mente maléfica un diseñador era un tipo que no le había dado para poder llegar a ser programador y se me había tenido que dedicar a maquetar pobrecito y yo viví muchos años pensando que estaba estaba no, que no estaba equivocado que tenía la verdad absoluta hasta que me di cuenta que era un cretino y poco a poco intenté intenté cambiar estoy ahí y este es el este es el plan de Atlassian es carácteramente detallado aquí tenéis un montón de historias sobre cómo miran todas las características priorizan miran la competencia hacen análisis de precios estiman cuánto se puede gastar en la campaña de publicidad por cada versión y demás es bastante interesante ahí tenéis por ejemplo la preparación del lanzamiento todo a nivel de marketing muy interesante y empezar a trabajar con esto ¿cuál fue el resultado? una vez más está cogido directamente la intranet publicado tal cual bueno pues el resultado fue un poco desastroso la verdad ni de coña se consiguió lo de los 98 días ¿vale? empezamos como veis con esas cifras que os había puesto antes y bueno pues se consiguieron esas en el caso de Gira bueno 64 días de más respecto a los 98 días en el caso de Ginghopper menos 46 respecto a los 98 días lo cual te hace ver que el tipo seguía siendo un figura porque 34 había pasado a 51 o sea había empeorado claro yo imagino un tipo yo no le pasta porque al lanzamiento ha comprado tu plugin cualquiera le motiva va a trabajar Confluence bueno pues se fue por 23 días poco eso es como lo ponen ellos poco el estudio se fue por 112 bueno Bambus fue en 35 así que ni los americanos los de Silicon Valley estos están en Silicon Valley son perfectos y son mejores que nosotros tampoco peores hacen lo que pueden pero incluso con recursos con gente pensando con gente planificando es complicado desarrollar software y es muy complicado y ajustarse a un plan lo que voy a poner aquí bueno no fue un resultado brillante pero fue una mejora y bueno los desarrollos cortos ahora son más largos y pongo la cara porque es directamente lo que estaba en la internet nadie entendía 19 meses después 19 meses después vale y ahí cambiar el chip cortoplacista que tenemos muchas veces en España los resultados fueron mejorando fueron mejorando bastante como podéis ver aquí Gira sigue sin conseguir el objetivo con el mejora y ya inclusive el considerado con el mejora suena en el tiempo el conference bueno pero ya está en el ser y tiene una justificación conference 4 salió y bueno pues fue una super mega versión se cambió el editor completamente y bueno por eso subió el tiempo Bambus generó mejora mejora en general estudio es una buena tendencia pero bueno actualmente las entregas son SEO son mensuales ni siquiera de ni siquiera de de 98 días y Dean Hopper bueno pues esto tiene un buen ritmo ya se quedó en 56 días y te jode subir así que el planazo de Aldasian para desarrollar en 98 días el planazo que está vigente que es como desarrollar ellos y que bueno en los slides podréis ver perfectamente tarea por tarea pues es este y son los resultados y esto es lo que genera versiones y versiones y versiones y versiones que venden 100 millones de dólares nada del otro mundo nada extraterrestres nada complicado esto vale y una vez que os he contado todo esto vale y ahora que una vez que tenemos esto lo Aldasian tiene su plan y tal y ahora que pues entonces señores llega el SAS no sé si todos sabéis lo que es el SAS pero básicamente es que la gente deja de bajar tus productos e instalárselos y te pagan alquiler por utilizarlos mensualmente y el SAS significa destieno contigo en España se tiene como el paradigma de la eficiencia y del agilismo la integración continua la integración continua no significa ni más ni menos que vas construyendo de una manera ordenada y coherente las versiones de tus productos pero con el SAS esto no vale para nada con el SAS lo que vas haciendo es el despliegue continuo es decir cada vez que tienes una funcionalidad se despliega directamente no se construye se despliega que es muy distinto y con SAS y el despliegue continua los 98 días no valen para nada para nada porque 98 días que parecía bastante decente para las versiones de descarga para el SAS son más de 3 meses ¿por qué voy a esperar más de 3 meses a generar una nueva funcionalidad o a sacar un patch que puedo poner en despliegue inmediatamente ya así que cogieron el plan de los 28 días y en el caso de lo en demand que son los productos de Atlassian como SAS se los cepillaron del tirón eso supone un grave problema sobre todo para la gente de marketing porque si vas lanzando funcionalidades cada X tiempo no hay manera de marketearlas bien no te puedes tener una campaña de lanzamiento no puedes tener una landing page programada y diseñada no puedes hacer un mailing bueno puedes hacerlo pero vas siempre corriendo detrás de los desarrolladores así que mucho honor y mucha mucha fuerza para la gente de marketing porque trabajan muy duro y ya está no hay nada más así es como desarrollar la Sian Soho no es nada esotérico no es nada complicado no es nada diferente nada que no hiciéramos aquí la única diferencia o la mayor diferencia que he encontrado aparte de todas las que os he contado es que tienen muchos más recursos muchísimos más recursos para hacer este tipo de cosas pero poco más así que no no quiero perder más tiempo con esto quiero que tenéis cualquier pregunta sobre qué lenguaje se utiliza qué librerías se utiliza Mac o Windows yo qué sé lo que penséis cuántos metros cuadrados tiene la oficina lo que queráis quién os haréis has hablado en todo momento de vender productos o vender servicios pero qué opinas por ejemplo de hay muchos servicios web o páginas web que viven de la publicidad que venden exclusivamente lo ves bien correcto o sea yo lo veo bien me refiero que ves el sistema sostenible de negocio o lo de la publicidad si yo creo que sostenible es cualquier 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 modelo de negocio yo no soy yo no soy un gurú ya has visto el display en el principio yo no no soy nadie para decir que es un modelo de negocio es bueno o malo hombre yo si tengo una web yo lo poste iré a un producto y luego la manera de monetizar ese producto puede ser vender licencias puede ser cobrar por servicio puede ser por publicidad modelo freemium lo que tú quieras yo lo veo perfectamente en webs te puedo decir que el CTR que hemos conseguido en España es del 0,026% ¿vale? así que es una auténtica mierda y al dacia se han sido en cuenta de que eso no valía para nada prefiere pagarme a mí para que escriba un artículo en mi blog o en el blog de al dacia o en un blog de terceros que también hemos hecho un artículo sobre lo que sea algo que genere valor que a la gente le interese sobre control de versiones distribuido sobre lo que haga falta que pueda venir aquí y hablar con vosotros y que eso provoque interés sobre el dacia y sus productos porque el marketing tradicional de banner y menuncio a nosotros desde luego no nos ha funcionado 2.0 2.0 ¿niño o mujer? mujer tengo una de caballero también tengo dos de caballero ¿alguna de las preguntas? sí esta pregunta un poco así que te ha dado una pregunta de vuelo mi percepción como ingeniero ha subido muchísimo que se trabaja con ingenieros extranjeros alemanos australianos somos bastante mejores de los ingenieros sin embargo después de trabajar con managers extranjeros la percepción que yo tengo es que los managers extranjeros son mucho mejores que los nuestros pero hay más diferencia entre vosotros como ingenieros plantados crees que es mejor que los managers no ser los managers en 100% entonces yo al final creo que la principal motivación detrás de la diferencia es lo justo que has puesto a mí la cultura leyendo sobre el tema cada vez estoy más joven de decir esto casi todo para mí y era para ver si esa percepción es tuya por ahí es decir que al final es la cultura corporativa yo al final casi estoy por decir que si en la empresa todavía están los dueños hay que llevar de hecho la empresa española la que todavía está el dueño es la que más crece y yo yo digo sobre el modelo de negocio de Zara resulta no sé si ya es igual cuando había un proyecto de nueva tienda lo revisaban de arriba con lo cual el proyecto de nueva tienda no se ha venido más cimil no se ha venido para acá entonces al final mi pregunta es eso ver es mi percepción al final es cultura corporativa detrás eso hace que luego el resto desarrollas y generales la gestión del desarrollo marcar la diferencia no lo se cree bueno lo primero sobre Inditex déjame que no me pronuncie porque mi hermana trabaja allí de hecho abriendo nuevos locales departamento inmobiliario y si es cierto Amancio Amancio lo supervisa cada perú respecto al terreno y ingenieros como había dicho Jorge yo tengo un pasado técnico nudo cabrón yo programo todo lo que me dejan todo lo que pueda y de hecho en estas dos últimas semanas que estuve en Atlassia afortunadamente conseguí reservarme un tiempo para programar plugins para Jira y demás sí que es cierto que yo no puedo programar todos los días ni mucho menos todas las semanas no tengo tiempo ya habéis visto todo lo que puede llevar el tema del marketing pero en una mañana estaba programando plugins yo he visto código de Jira he visto código de Confluence lo he abierto te lo puedes bajar si eres cliente al día siempre te deja bajarte el código fuente del tirón y se puede ser cliente por 100 dólares amigos creo que es la mejor inversión para aprender cómo ese programa fuera que puedes hacer y he visto auténticos truñacos pero cosas horrendas horribles eso que quiere decir que en Atlassian sea un programa fatal no porque también he visto código fuente de Apache y he visto auténticos truñacos mi impresión respecto a los ingenieros españoles después de trabajar con ingenieros de fuera después de trabajar con gente de Silicon Valley estando en San Francisco y programando con ellos es la misma que la tuya somos muy buenos francamente buenos no mejores pero desde luego no peores la mayor diferencia que he visto no es ni siquiera que seamos mejoros o peores es que aquí estamos muy acostumbrados al fin y al cabo como el diseñador es pobre hombre que solamente va para maquetar y no para programar tradicionalmente el programador español está acostumbrado a tirar de base de datos de hecho a crear la base de datos a programar y a hacerte la parte de fronte aseadita no te digo ya que tenga mucho gusto porque no no te notoremos pero aseadita esto fuera ciencia ficción pero ciencia ficción de hecho yo me acuerdo en San Francisco en una librería estar viendo estar viendo un libro que era cómo hacer entrevistas de trabajo para managers para coger programadores Java y era impresionante porque te hacían preguntas para ver si te sabías de memoria la API la única manera de saberte de memoria la API y que es el Cepor es dedicarte solo a esto yo no me sé la API de memoria y jamás me la sabré creo que me dediqué en el System Printout y todo esto en el public y no me sé nada más de memoria porque no me hace falta pero ellos se lo saben de memoria porque no hacen otra cosa ¿vale? te pongo otro ejemplo viajando a la Java One mi socio Jero y otro amigo coinciden en el avión con un tío de WebLogic ya lo había comprado Oracle que viajaba a la Java One como un auténtico gurú para hablar de SSL de comunicaciones encriptadas y demás sobre WebLogic gurú y le preguntan está bien WebLogic ¿qué opinas de Tomcat y de Yeti como opciones open source? y la respuesta de él fue no sé qué es Tomcat y qué es Yeti te lo juro por mi abuelo estando en Aldacian bueno esto que llamaban bootcamp que era formarte estaba con un chico de soporte y nos estaban contando historias control de versiones distribuidos que en inglés es DBCS y preguntó ¿qué es DBCS? bueno eso lo puedo entender pero que preguntara ¿qué es REST? no así que mi respuesta es no tenemos nada que envidiar en ese sentido respecto a la cultura corporativa que lo hablamos hoy en la charla de gamification y demás por la mañana en Telefónica estoy de acuerdo contigo sí que hay una cultura muy permeable al fallo y los managers están siempre no sé cómo decirte no son jefes sí son jefes en el sentido que tienen la última palabra pero todo se consulta o sea parece que la actitud respecto al empleado es diferente no es de superioridad y eso yo creo que es algo que cambia completamente aquí tenemos lo de que siempre hablamos ¿no? de programador junior programador senior analista funcional analista orgánico jefe de proyecto hasta que cumples el principio de Peter y te quedas en tu en tu puesto de máxima en competencia ya no puedes subir más ¿no? allí de ser jefe de proyecto o product manager y demás y todo esto no quiere decir que sea mejor que tú ni siquiera que cobren más que tú ni mucho menos los que más cobran son los programadores me ha sorprendido que todavía no me preguntéis cuánto cobra un programa pero bueno y sí la cultura corporativa es totalmente abierta y completamente diferente estoy de acuerdo contigo así que sí mi respuesta es estoy de acuerdo contigo al 100% ¿quieres una camiseta? sí ¿quieres una mujer de niño? no de niño de niño pues toma saludo a tu mujer en mi parte vale gracias venga saludo más preguntas has comentado el tema del buen entendimiento entre la parte de marketing y la parte de desarrollo entonces me preguntas un poco ¿y no crees que es que justo el caso de de Atlassian es un caso especial? porque claro el producto público objetivo del producto de Atlassian son precisamente desarrolladores entonces es en cierto modo normal que entiendan más la parte de marketing todas esas cosas que casi te gustaría tener a ti te explico es un producto hecho por desarrolladores para desarrolladores quizás si el producto fuera hacer un Excel para torpes o algo un poco que se aleje mucho de tu uso habitual o eres más duro o igual pasa todo bueno lo primero es que en Atlassian digamos que todas las acciones promocionales y demás que hemos comentado lo hace la parte de marketing y luego tienen separada la parte de product management lo que se llaman los product owners los product owners realmente no hacen marketing como tal en el sentido de anunciarse y demás sino hacen más marketing estratégico pues lo que te he comentado antes de ver lo que está bien lo que está mal y demás sí evidentemente se favorece el hecho de que el target de esos productos sean técnicos pero Atlassian no quiere que el target sea exclusivamente técnico de hecho Jira se ha convertido en una plataforma que te vale para cualquier cosa por hacerte una idea de lo que puede llegar a ser Jira nuestras hojas de gasto se pasan como tareas de Jira hay gente que está implementando Jira para conseguir CMMI gamification bueno no te puedes imaginar yo me vendría una empresa como Atlassian utilizaba Jira para el departamento de marketing mil historias entonces realmente no realmente ellos están obsesionados con que nosotros que trabajamos más con los clientes les digamos exactamente qué es lo que tienen los clientes finales no se fían en absoluto de lo que ellos piensan y creen porque llevan trabajando con esos productos tantos años que creen que han perdido completamente el punto de vista del mercado y yo creo que tienen razón así que si te das cuenta de la mayoría de las tareas y de las historias que tienen los product owners los product managers como llaman ellos básicamente es entrevistas investición de mercado casos de éxito hablar con los partners están obsesionados por saber qué es lo que quiere la gente por eso si te metes en Jira cuando reportas una incidencia pocas porque Jira apenas tiene incidencias maravilloso una de las cosas que tienes es votar puedes votar para decir yo esto quiero que salga antes están obsesionados con eso entonces sí pero pero no y antes de hacer una camiseta no te veo desde Burgos ¿de Burgos? ¿qué quieres? ¿de hombre? de mujer ¿de mujer? ¿qué pedina? pues te da la sangre porque ya no quedan de un pato ¿más preguntas? tengo una dudilla ¿cómo han conseguido sobre todo integrar o sea que se comprendan y que se integren la gente de marketing con la gente de desarrollo? o sea que uno se interese por la parte de desarrollo la parte de marketing se interese por la parte de desarrollo supongo que ¿por qué les interesa para llegar al producto? para llegar a la gente que lo va a utilizar y cómo han hecho que se interese la gente de desarrollo por la parte marketing vale hace dos años entró una chica nueva se llama otra una chica una mujer como vicepresidenta de gestión de producto y ha sido la política de esta de esta chica de otra promover a técnicos como como product owners casi toda esta gente venía del sector más de marketing y ha empezado a meter a un montón de técnicos como product owners entonces tú ves a la gente que está haciendo este tipo de investigación de mercado y lo ves con su intelijota idea su ide su eclipse y demás en el ordenador programando todavía haciendo cosas son programadores no sé supongo que es gente como yo yo empecé siendo hiper mega técnico intentando ser el mejor programa del mundo hasta que de repente me di cuenta de que lo que quería ser no era el mejor programa del mundo ni mucho menos sino hacer productos que la gente realmente utilizaba la gente real y supongo que como yo ahora más de uno respecto a cómo se interesa la gente de marketing por el desarrollo y la gente de desarrollo por el tema de marketing es que ellos tienen muy 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 claro que están en una industria y que las cervezas gratis de los viernes que las hay la mesa de ping pong los refrescos gratis todos los días el que te mande la conferencia de cada dos por tres hay eventos todo esto que está muy guay y que es lo que nos cuentan lo que nos vienen a contar de Silicon Valley y demás los pantallotes de Mac todo esto se paga vendiendo entonces los programadores están súper mentalizados y lo que lo tienen que hacer es todo todo orientado a vender más para vivir mejor o sea lo tienen muy claro que es un negocio y lo cuento como si fuera algo excepcional porque es que yo no sé tú pero yo sinceramente siendo programador durante mucho tiempo me olvidé que estaba hablando de un negocio y mira que yo siempre he trabajado en productos yo sigo en ese punto sabes entonces ellos tienen muy claro lo que hacen y que todo lo que hacen tiene un sentido económico de hecho no creo que haya una sola persona en Atlassian que no tengan sus objetivos trimestrales algo relacionado con ventas ni una sola supongo que es un tema de mentalidad yo no sé bueno quiero dar las gracias que antes se me olvido a la telecomunicidad que ha sido quien ha permitido ¿puedo hacer la última pregunta? sí venga una pregunta más sencilla cuando la iniciativa la campaña de marketing cuando la haces un producto o una competición o cualquier cosa ¿cómo va a ver el concepto de marketing? porque en muchas campañas que veo no tienen que ver los objetivos ¿se marcan los objetivos realistas o pasa con un momento bueno a ver estas semanas si te das cuenta es la semana 12 y 13 y tal vale no es la 1 es una vez que se ha hecho el release y se está preparando el siguiente los programadores están asignados exclusivamente a los product managers y a los project managers de hecho y aquí aunque no se vea lo que está poniendo es que lo único que tienen que hacer es estimar 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 se pasan varias semanas estimando se pasan varias semanas haciendo spikes y de hecho reestimando si te das cuenta hasta que no ha pasado esto y pasa bastante tiempo no empieza toda la preparación del lanzamiento a nivel de marketing ¿vale? así que bueno la respuesta es que realmente invierten bastante tiempo en planificar también te puedo decir que antes de lanzar hasta que esta vez tú y que parece una tontería hay que poner el hardware en el release hay una batería de pruebas de calidad de QA y demás brutal y el QA en Atlassian es muy peculiar de hecho se prueba científicamente y se prueban también las características lo que se llama claim testing que aquí no lo he visto nunca es decir si marketing dice que la nueva versión es un 10% más rápida eso se prueba en QA y si QA dice que no no se da ¿y si las pruebas se hacen con usuarios reales o sea si se viene a un grupo de esos usuarios las pruebas las pruebas las pruebas las hace un departamento de testing peculiar porque de hecho siempre están buscando gente amigos si queréis trabajar en Australia porque no hay ni un solo test en Atlassian que no sea programado ni uno solo todos son programadores y se prueban un montón de cosas programan cosas y hacen hasta testing exploratorio test en exploratorio es ponerse a probar a probar la aplicación libre tal cual a partir de ese test en exploratorio salió Bonfire que es otro producto así que no se prueba dentro de la casa y luego se hace duck food es decir se ponen las versiones dentro antes de sacarlas y se prueban por lo menos una o dos semanas y son 400 personas en la letraña ¿te doy la camiseta ahora? bueno lo que decía es que quería dar las gracias a Telefónica Digital y a Atlassian y a Atlassian es igual te las gracias a ti por haberle traído aquí a Valladolid y que pueda compartir esta charla con nosotros lo subiré a esa dirección de momento no lo he subido creo que no me ha acogido nadie y bueno las gracias a David también por por haber estado aquí y espero que vuelva aplausos 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 y que no lo he subido no lo he subido